¡Hola mis niños de Trescudí! ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren muy bien en casita con toda su familia. Miren, a hoy les voy a enseñar las figuras geométricas, ¿sí? Todos vamos a repetir en casita las figuras geométricas. Muy bien, la figura geométrica primera que salió es un rombo. Muy bien, este es un rombo. Ahora, miren, salió el corazón. ¿Dónde tenemos nuestro corazón? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Aquí tenemos nuestro corazón. Muy bien. Ahora le toca al círculo. En casita podemos buscar a ver dónde tenemos alguna figura que forme el círculo. Ahora le toca al octágono. Muy bien, el octágono. Ah, miren, ahora le salió el ovul. Como un huevo. Este es como un huevo. Todos tenemos un huevo en nuestra casita. Pues miren, este es como un huevo. Un ovo. Ahora le toca al rectángulo. Miren, este es el rectángulo. Muy bien, todos vamos a aprender las figuras. Ahora, este es un triángulo. Muy bien, triángulo. Esta es una estrella. ¿Dónde se encuentra la estrella? En el cielo. Allá, miren, como esta está. Muchas, muchas estrellas. Esta es una estrella. Muy bien, este es un cuadrado. Un cuadrado. Muy bien. Ay, miren, hoy les enseñé las figuras geométricas. Espero que se porten muy bien. Espero verlos mañana. Y se me cuidan mucho. Y muchos saludos. Un abracito desde aquí. Bye.